Un joven murió mientras recibía atención médica en un hospital de esta ciudad de Zamora, luego de que fuera agredido a balazos por desconocidos en las calles de la Colonia Adolfo López Mateos. En este municipio de Zamora, se pudo establecer que el atentado se registró cerca de las 19.25 horas del miércoles anterior, sobre la calle José Antonio de la Peña, a la altura del inmueble número 68, hasta donde arribaron los uniformados de la Policía Municipal para resguardar la zona. Los paramédicos de rescate y salvamento le otorgaron los primeros auxilios al joven Luis Gregorio C., de 21 años de edad, el cual fue trasladado de emergencia a un hospital local para su adecuada atención médica. Sin embargo, minutos después, lamentablemente, perdió la vida. En el lugar del atentado fueron localizados varios casquillos percutidos al parecer calibre 45 milímetros, por lo que el personal de la Fiscalía General del Estado acudió para embalarlos y también acudió al sanatorio para efectuar el levantamiento del cuerpo, siendo inicial la carpeta de investigación correspondiente, informó Párez 113, Luz Nacervantes.